este socavón está activo y no va a parar por lo menos hasta el próximo ciclo de aguas digamos ahorita va a acabar en octubre noviembre hola bienvenido a naughty short mi nombre es eje y hoy voy a actualizarte sobre lo que se sabe del tercer perro que cayó dentro del socavón de puebla además escucharemos a un especialista independiente que mostró datos que no han sido mencionados por las fuentes oficiales además te mostraré cómo el agua está cambiando para siempre el terreno en la india pero antes de comenzar por favor apóyame con tu poderosísimo like y suscríbete ahora para mantenerte bien informado ayer por la tarde empezó a viralizarse un fragmento del vídeo difundido por el canal dji puebla en el que se observa que habría caído un tercer perro al socavón en zacatepec esto reavivó la curiosidad del fenómeno entre los usuarios de las redes sociales quienes pedían ya un nuevo rescate ante la presión en redes sociales y el peligro que significa que más animales continúen cayendo el gobierno de puebla colocó por la mañana un cerco metálico para prevenir nuevos accidentes elementos de la policía estatal y los bomberos han realizado sobrevuelos continuos en la búsqueda del perrito pero por más que recorren el perímetro hasta el momento no hay ningún rastro del canino las autoridades han declarado que existe la posibilidad de que el peludo entrara y saliera del socavón de puebla por su propia pata escalando una rampa de tierra que se habría formado en la ladera sin embargo tampoco han descartado el escenario de que el animal haya caído al agua durante la noche de ayer entre tanto un grupo de manifestantes acudieron al lugar para realizar una rueda de prensa y así denunciar la lentitud de la investigación del socavón de puebla es muy triste que en nuestra propia casa en nuestro propio territorio nos escatime nos marquen un alto porque el gobierno quiere venir y determinar su astucia nos quiere engañar con que ellos están investigando el socavón pero no nos han dado hasta ahorita ninguna respuesta total entre otras cosas ellos aseguran que el socavón estará activo durante muchos meses y que seguirá en expansión ganando cada día más terreno el doctor david jiménez ramos profesor investigador de la universidad autónoma de puebla explicó que el acuífero del valle de puebla es una especie de cajete de agua donde se asentaron 150 empresas se tumbaron árboles y saquearon el agua todo esto podría ser el origen del socavón en zacatepec este socavón está activo y no va a parar por lo menos hasta el próximo ciclo de aguas digamos ahorita va a acabar en octubre noviembre y abajo está activo hicimos el cálculo y ustedes lo pueden hacer también de cuánto mide el el socavón cuánto cuánto de volumen y estamos hablando de que de casi 78 mil camiones de volteo centros cúpulos multiplicó por esa cantidad ya por allá hay algunas fotos circulando es el estadio azteca es todo el zócalo de puebla y su y su atrio pues que precisamente el acuífero de puebla es como un cajete de agua si una olla y qué es lo que ha pasado que la explicación del socavón ahora no es una fractura geológica si tiene que ver con el registro de más de 50 años 60 años donde hay asentadas más de 150 empresas e industrias empieza el deterioro del agua empiezan a mermar los pozos artesanales tiene que ver cuando se estableció la empresa y toda la gestión y cómo se construyó ilsa ahora ternium volkswagen si los corredores industriales que están aquí en huejotzingo el aeropuerto mismo las embotelladoras por otro lado se reporta que mañana iniciará el pago de las liquidaciones a los propietarios de los terrenos donde se formó el socavón de zacatepec dime en los comentarios qué opinas al respecto será cierto lo que los lugareños expresaron hoy sobre que las empresas que se han asentado en puebla para explotar el agua son las responsables de este enorme socavón y ¿Qué es lo que se ha llevado aquí? En otras noticias, dos autopistas han sido bloqueadas en la India debido a deslizamientos de tierra provocados por la lluvia incesante. La mayoría de las aldeas están a oscuras debido a que las fuertes lluvias han interrumpido el suministro de electricidad en la zona. La ciudad de México sin duda el agua es un factor muy importante en la constante transformación de nuestro planeta si te pareció interesante el vídeo ayúdame a compartirlo dependo de tu apoyo para vencer al algoritmo gracias por acompañarme un día más nos vemos más adelante con más información chau chau